Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ricardo Martínez, soy cardiólogo en el Hospital General Universitario de Mar del Meseguer. Y bueno, antes de todo, pues agradecer a Sergio Manzano la invitación para poder hablar del manejo de antitrombóticos y antiplacatorios por y procedimientos. Estas son las últimas decisiones de este año sobre la visión práctica de la cardiología para optimizar la atención integral de los pacientes en la región de Murcia. Bueno, este tema yo creo que es sencillo y complicado a la vez. Vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible y que sea práctico para que os pueda servir el día a día. Y bueno, sobre todo está centrado o está fundamentado la charla en el documento de consenso que se publicó el año pasado, que bueno, que ha homogeneizado y ha permitido homogeneizar este manejo de este paciente que a veces era tan heterogéneo en función de cada centro. Es un documento de consenso donde se han puesto de acuerdo 23 sociedades científicas y la guía de la charla a continuación, pues bueno, se va a basar en dos bloques, ¿no? Una introducción donde hablaremos pues de unos conceptos fundamentales, bueno, cómo estimar el tricotrombótico y hemorrágico en los pacientes y luego iremos cómo manejar el tratamiento antitrombótico pues en función de si el paciente lleva anticoagulantes orales directos, lleva antivitamina K o lleva antiagregantes. Este tema pues es muy importante porque hay una gran población de pacientes que están anticoagulados en España, sobre todo pues el motivo principal de la anticoagulación es la fibrilación auricular y además pues los pacientes que están antiagregados tras haberse hecho un intervencionismo coronario pues son cada vez, la prevalencia es mayor y además nos vamos a encontrar pacientes que van a estar pues doble antiagregados y en ocasiones pues a veces por la doble antiagregación hay determinados pacientes los cuales por su riesgo trombótico elevado pues los mantenemos a largo plazo. Y el problema es que estos pacientes que están anticoagulados, que están antiagregados, pues a lo largo de su vida pues va a ser necesario en algún momento hacerse algún proceso. Un procedimiento quirúrgico, un intervencionismo, lo que va a ser un motivo de consulta, va a ser un motivo de consulta frecuente. De hecho, nosotros en Orihuela, en Orihuela cuando yo estuve trabajando, lo que vimos era que los pacientes que iniciaban tanto a vitamina K o anticoagulantes orales directos, en los dos años siguientes, al menos entre uno de cada cuatro o uno de cada cinco pacientes, en los siguientes dos años después de haber iniciado ese anticoagulante, se iban a hacer una cronoscopia. Que es un único procedimiento dentro del total de los procedimientos, con lo cual nos podemos imaginar que lo normal y lo más frecuente es que estos pacientes que inician anticoagulantes en los años siguientes van a tener un intervencionismo y nos van a preguntar qué hacer con ese anticoagulante. Y lo mismo con respecto a la antiagregación. Esto es una gráfica de un artículo donde recoge esos estudios, donde nos muestra que en torno de entre un 5 y un 10% de los pacientes que se inician antiagregación después de un intervencionismo, tras el primer año, vemos que se hace un procedimiento quirúrgico no cardíaco. Hay muchísimos, muchos artículos, muchos estudios retrospectivos, algún ensayo clínico y documentos de consenso en donde nos dicen cómo manejar estos pacientes, esta terapia. Y no vamos a intentar esbozar todo, sino, bueno, yo la idea es sacar cuál es el resumen de la principal evidencia que hay acerca de los pacientes con anticoagulación. Pues uno es que los eventos trombómbólicos, pero el procedimiento en estos pacientes es poco frecuente. Es poco frecuente y va a ser más frecuente conforme el riesgo trombótico de pacientes sea mayor. Es decir, vemos que los pacientes que llevan prótesis mecánicas, sus eventos trombómbólicos son casi el doble que los pacientes con fibrilación auricular. Sin embargo, los eventos hemorrágicos son mucho más frecuentes. Como vemos, aquí sería la barra rosa. Son los eventos hemorrágicos, es como tres veces más frecuente que los eventos trombómbólicos. Y además, estos eventos aumentan mucho más cuando estos pacientes hacen terapia puente con heparina. Pasan de 2,8 a 11,83%. Y lo que se ha visto en los estudios, en ensayos y luego en el análisis es que no existe un claro beneficio en disminuir los eventos trombómbólicos cuando hacemos terapia puente. Una práctica que es frecuente, que es altamente variable y que por suerte, en los últimos años, esto ha descendido. Como vemos en nuestra gráfica de mente análisis, en la figura A vemos que la terapia puente está aumentada en los pacientes que hacen terapia puente, las hemorrágicas mayores, mientras que los eventos trombómbólicos no los estamos disminuyendo al hacer la terapia puente. Con lo cual, como conceptos fundamentales, yo diría tres importantes. Bueno, la terapia antitirondótica no debemos de interrumpirla en procedimientos que sean de bajo riesgo de sangrado. ¿Cuáles son bajo riesgo de sangrado? Tres perteneos metológicos superficiales. Una extensión mentaria simple. Una intervención de cataratas mediante anestesia tópica. Un implante de un marca vasos. Una colonoscopia donde no haya una polipeptomía, sino simplemente se llama colonoscopia diagnóstica. Es un procedimiento de bajo riesgo de sangrado. O un intervencionismo coronario mediante acceso radial, porque el acceso femoral sí que implica un mayor riesgo de hemorragia. En estos procedimientos donde el riesgo de hemorragia es bajo, en general, no se recomienda la interrupción del tratamiento antitrombótico o anticoagulante o antiagregante. Cuando el paciente es de bajo riesgo de hemorragia, no se debe realizar terapia puente. Eso sería otro concepto que debemos de tener. ¿Quiénes son los pacientes de bajo riesgo de hemorragia? Bueno, pues se ha hecho una definición arbitraria que son los pacientes que tengan menos del 5% de riesgo de histo anual. Eso serían los pacientes que tengan una aplicación en la escala chatbatch de 0 a 4, como vemos en esta gráfica, donde nos mueren el riesgo anual de ictus. Y por último, los pacientes en los que nos debemos de considerar pacientes para terapia puente serán aquellos que tengan alto riesgo de tromboembílico sin excesivo riesgo de sangrado. Y que además, como luego veremos más adelante, solo lo vamos a hacer en pacientes que lleven antivitamina K. ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo de tromboembílico? Pues aquellos que llevan prótesis mecánicas, sobre todo por metral, tricuspidia. Y pacientes, por ejemplo, que han tenido un histo reciente. Son pacientes que debemos de tener especial cuidado y que nos debemos de plantear hacer la terapia puente. Siempre cuando vayamos a enfrentarnos a un paciente que venga para decir qué es lo que hacer con la terapia antitrombótica, debemos de plantearnos cuál es su riesgo. Por un lado, el riesgo trombótico, que lo marca la indicación de la anticoagulación o de la antiagregación, por el que se inició ese fármaco. Y por otro lado, el riesgo hemorrágico, que lo marca el procedimiento quirúrgico. Entonces, con respecto al riesgo hemorrágico, lo tenemos muy fácil. Porque en este documento de consenso, en donde hay 23 sociedades científicas, pues cada sociedad ha listado sus procedimientos y ha dicho si su riesgo hemorrágico era bajo, moderado o alto. Teniendo en cuenta que bajo es que no supone un riesgo vital ni compromete el resultado de la cirugía y no va a requerir transfusión. Moderado es que la hemorragia puede ser difícil y la hemorragia puede aumentar la necesidad de transfusión o reintervención. Y alto son aquellos procedimientos en los cuales la hemorragia puede comprometer la vida del paciente o el resultado de la cirugía. Como digo, en este documento de consenso que está en el anexo, en las tablas suplementarias, pues hay un estado de más de 340 procedimientos quirúrgicos. Luego lo que pasa es que las cosas no son blancas y negras, sino que hay una escala de grises y tampoco el riesgo hemorrágico no va a depender únicamente del procedimiento, puesto que también puede haber factores del propio paciente, pues como que tenga enfermedad renal, que sea muy mayor, que vaya un antierregante y concomitante a la anticoagulación, que haya sangrado de forma previa, pues que pueda modificar su riego hemorrágico. Además, hay procedimientos que a priori, cuando nosotros vamos a planearlo, pueden ser de bajo riego hemorrágico, por ejemplo una colonoscopia, pero en el mismo procedimiento esa colonoscopia se puede convertir en que veamos un polipio y tener que hacer una polipectumía. Y entonces ese mismo procedimiento que estaba planeado en principio de ser de bajo, se convierte en alto riego hemorrágico en el procedimiento. Entonces, en estos casos, muchas veces son el consenso con las distintas especialidades en lo que se convierte. Yo, por ejemplo, siempre que mando o remito a un paciente a una colonoscopia, pues siempre me pongo en el peor caso y siempre le pongo como que es un paciente de alto riesgo hemorrágico, puesto que lo que no quiero es que a mi paciente le hagan dos veces el mismo procedimiento. Luego, por ejemplo, una cirugía de cataratas, que es una cirugía en principio de bajo riesgo hemorrágico, se va de bajo riesgo hemorrágico si la anestesia es ocular, si es tópica, porque si la anestesia es retrovulgar, el riesgo hemorrágico pasa a ser moderado. Por eso muchas veces es importante el consenso entre todas las especialidades que estén implicadas en los procedimientos quirúrgicos. Con respecto al riesgo hemorrágico de la anticoagulación, pues en este documento de consenso nos han hecho unas tablas más sencillas. Modulación, en el tomar. Vamos a ver las prótesis mecánicas, pues la prótesis mitral, tricotibia, el que ha tenido de un estrés reciente es un alto riesgo trombótico. Pacientes con fibrilación auricular con una puntuación más de 7 de las chatbás o que hayan tenido un estrés reciente o que tengan una estrés mitral reumática hace que sean de alto riesgo trombótico. Lo mismo que pacientes que hayan tenido un evento trombombólico de venoso reciente o que tengan una trombofilia grave. Con respecto al riesgo trombótico de la antigregación, también vemos que también nos han hecho otra tabla. Esta tabla para mí es mucho más compleja, difícil de saber. Fundamentalmente hay que tener en cuenta que el metido de un estrés coronario agudo o que si es una enfermedad coronaria estable, si es una enfermedad cerebrovascular o una enfermedad arterial periférica por la que se encuentra antiagregado. No solamente tenemos en cuenta el motivo de la antigregación, sino tenemos en cuenta también el tiempo desde que se inició esa anticoagulación por el motivo. Y además tenemos en cuenta otras variables. El tratamiento médico frente al intervencionismo, es decir, si se le puso un estén o no se le puso el estén, el tipo de estén que se utilizó y otros factores de riesgo asociados, como haber tenido un instruz previo, ser diabético, tener una insuficiencia renal crónica o un intervencionismo coronario complejo. Yo creo que para la estimación del riesgo trombótico para atención primaria, quizás hay muchos datos que se necesitan, como vemos aquí en la tabla, que quizás cuando el paciente está allí en vuestra consulta, pues esos datos no los tenéis disponibles. Y esto quizás puede ser una limitación a la hora de decidir qué hacer con la antigregación, como veremos más adelante. Bueno, una vez estimado el riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico y sabiendo cómo va a ser la intervención, el planear, hay que decidir qué es lo que hacer con cada antitrombótico. Entonces, vamos a empezar de más sencillo a más complejo y empezamos con los anticoagulantes orales directos. Para mí, estos fármacos son los más sencillos de utilizar. Son los más sencillos de utilizar porque esto es como una heparina de bajo peso molecular que yo me pincho, pero que en vez de pinchármela, yo me la tomo por boca. Con lo cual, tiene muchas ventajas porque sé que su acción es rápida, es decir, a las dos horas de haberme tomado la pastilla, sé que ya va a empezar a hacer efecto y es un efecto predecible, no es como el sintrón y tiene una vida media corta. Con lo cual, el manejo es más sencillo. Como vemos en la gráfica, es decir, yo sé cuando yo lo quito, sabiendo cómo es su riñón, sé cuándo se elimina y desde que lo inicio a las dos horas ya me está haciendo efecto. ¿Cómo inconvenientes? Pues yo no tengo una analítica para poder medir su actividad anticoagulante de forma rutinaria. Y el problema también es que la acción es inmediato y puedo tener picos de actividad anticoagulante a las dos o seis horas de la toma. Cuando yo reinicio un sintrón, este sintrón hasta que me empiece a hacer efecto, pues me pueden pasar dos o tres días hasta que tiene su efecto máximo. Pero sin embargo, el anticoagulante directo es inmediato. Esto, por ejemplo, hay que tenerlo en cuenta a la hora de, por ejemplo, si me han hecho una polipectomía y tengo una escara grande. Si yo inicio ese anticoagulante ahora al directo, pues, y lo inicio de forma muy temprana, muy precoz, después de haberme hecho la escara, pues puedo producir un sangrado ahí inmediato, que no ocurriría con el sintrón, porque el sintrón tarda más tiempo hasta que empieza a tener el efecto pleno. En estos pacientes, pues podemos hacer los procedimientos, si son de bajo riesgo de sangrado, podemos no interrumpirlos o decirle al paciente que no se tome el fármaco de ese mismo día. Podemos hacer lo que vemos en el medio, es decir, calculamos cuándo se va a hacer el procedimiento y dejamos de tomarlo unos días antes para que cuando llegue al procedimiento no tenga efecto anticoagulante el paciente. Pero lo que no vamos a hacer es lo último, no vamos a poner terapia puente con heparina de bajo peso molecular. ¿De acuerdo? De hecho, lo deja en claro este documento de consenso en donde dice que en el caso de los anticoagulantes a los directos este grupo de trabajo no recomienda su uso como terapia puente. Solo se podría en algunos casos muy excepcionales. Así que, por regla general, estos fármacos, lo único que tenemos que hacer es saber cómo está el riñón del paciente y cuál va a ser el riesgo hemorrágico del procedimiento de los que están listados en ese listo. Y con eso podemos saber cuál es el último día, la X sería el último día que se tomaría el fármaco el paciente. Es verdad que el labigatran lo separa de los antiviezas por esto que el labigatran como sabéis la eliminación renal es mayor y por lo tanto a veces este fármaco necesitamos quitarlo antes que los antiviezas. En general, si el riesgo hemorrágico es bajo y el paciente tiene buena función renal, pues en general con omitir la toma del día previo es suficiente. Cuando el riesgo hemorrágico es intermedio o alto y el paciente tiene buena función renal, pues lo suspendemos dos días antes siempre teniendo en cuenta que la labigatran se elimina más por vía renal con lo cual a lo mejor hay que quitarlo más días. ¿Cuándo reiniciar? Pues esto fundamentalmente también quien tiene que tomar la decisión es el cirujano o el especialista que haya hecho el procedimiento porque muchas veces sabéis lo que ha hecho y cuál es el riesgo de sangrado de ese procedimiento. Pero en general cuando el riesgo hemorrágico es bajo o intermedio se reinicia a las 24 horas reiniciándolo tres días más tarde cuando el riesgo hemorrágico es elevado. Y como digo tened cuidado cuando hay una polipectomía porque además estos anticuadulantes horales directos tienen efectos locales a nivel de la mucosa. Pero yo creo que es más importante que lo veamos con ejemplos cómo lo haríamos. Bueno, yo aquí pongo esta es la aplicación que sacó la Sociedad Fórmula de Cardiología del documento de consenso lo podéis hacer tanto en el mismo ordenador por la vía web como por una app que la podéis tener en el móvil. Entonces yo pongo un ejemplo una mujer de 76 años que es hipertensa y diabética y que tiene una FA no valvular anticoagulada con ribaroxaban de 20 miligramos su creatinina de 0,8 y tiene un aclaramiento renal de 75 y la vamos a operar de un cáncer colorectal también el paciente y nos dice que qué hace con la anticoagulación. Bueno, pues nosotros lo que haríamos en nuestra consulta pues sería entrar en la web pondríamos QXAPP le daríamos a empezar y lo que tendríamos que buscar es el anticoagulante que está tomando. Este paciente pues toma ribaroxaban pues marcaríamos ribaroxaban como veis tenéis todos los anticoagulantes y los antirregantes continuaríamos no es una cirugía urgente y aquí tendríamos el listado de todos los procedimientos quirúrgicos. Bueno, pues buscaríamos cirugía general y como veis arriba cuando son muchos listados y no lo vemos pues podemos poner arriba las palabras donde llamamos cáncer y no se haría la cirugía de cáncer colorrectal. Esto ya nos dice que el riego hemorrágico del paciente es moderado. Como veis nos dice cuál es el motivo pone frilación auricular y tromboembolia venosa si os dais cuenta no pone prótesis mecánica porque sería una EFA valvular entonces estos fármacos están contraindicados. Bueno, en los anticoagulantes o la ley directo para calcular también la aplicación te calcula también el riesgo trombótico aunque como sabéis no es necesario para calcular el día que necesitas quitarlo. No tiene ictus previo con lo cual el riesgo trombóembolico sería moderado. Entonces tendríamos un paciente que tiene un riesgo hemorrágico moderado un riesgo trombóembolico moderado y su aclaramiento de creatinina sería superior a 30. Le daríamos a continuar y nos diría que la última dosis de Rivaroxaban sería 3 días antes es decir que los 2 días antes del procedimiento no se lo tomaría no es necesaria terapia puente y como el riesgo hemorrágico es moderado lo podríamos reiniciar a las 24 horas. Pongamos otro ejemplo hombre de 80 años hipertenso con un ictus previo hace un año F.A. no valvular anticoagulada con davigatran de 110 con una creatinina de 1,2 y un aclaramiento de 48. que le vamos a hacer una colonoscopia que le decimos al paciente bueno pues volveríamos a entrar en la aplicación le diríamos que toma davigatran le daríamos a continuar no es una cirugía urgente buscaríamos endoscopia digestiva y si os dais cuenta la endoscopia digestiva tenemos por un lado la colonoscopia aparte y que es el riesgo hemorrágico es bajo y 4 renglones más abajo polipectomía en donde el riesgo hemorrágico es alto nos vamos a poner en la peor situación y es que encontramos un poli porque lo vayamos a quitar con lo cual marcamos ese es una filiación auricular aquí no están las prótesis mecánicas porque las prótesis mecánicas son F.A. valvular marcaríamos las características del paciente adenido en ictus hace más de 3 meses si fuese menos de 3 meses sería alto si fuese más de 3 meses sería moderado le haríamos a continuar y tendríamos un riesgo hemorrágico de procedimiento alto con un riesgo tromboembólico moderado le haríamos el aclaramiento por debajo de 50 y la propublicación nos diría que el paciente la última dosis de la vida trans lo tendría que tomar 5 días antes que no sería necesaria terapia puente y como el riesgo hemorrágico es alto habría que reiniciarlo en las 48-72 horas pasemos a la osantivitamina K osantivitamina K pues sabemos que hay procedimientos de bajo riesgo hemorrágico en los que no es preciso suspender la anticoagulación y que podemos hacerlo con un nivel de INR pues en el límite bajo en torno a 2 con un control previo luego sabemos que la mayoría de procedimientos vamos a suspender la antivitamina K pero no vamos a utilizar la terapia puente con heparina de bajo peso molecular porque aquí me tengo que plantear la terapia puente no lo tenemos que plantear a los pacientes que tengan alto riesgo tromboembólico que hemos visto antes con lo cual ¿qué es lo que haríamos normalmente? pues una semana antes del procedimiento el paciente se haría un control de INR para ver más o menos en qué está pues si está muy alto o está muy bajo y también se la haría el día antes del procedimiento ¿cuándo reiniciar? pues igual que los otros que el anticoagulante era de directo cuando el riesgo hemorrágico es bajo intermedio 24 horas y 72 horas cuando el riesgo hemorrágico es elevado ¿de acuerdo? acordaros como he dicho antes de que siempre hay desde que yo inicie la anticoagulación el sintrón hasta que está el paciente anticoagulado hay un retardo de unas 48 o 72 horas hasta que alcanzar la actividad plena una actividad anticoagulante vamos a ver ejemplos una mujer de 55 años tiene una estena semitral reumática acordaros que esto ya de por sí es una hecea valvular tuvo un ictus cardiombólico hace dos años y está anticoagulada con sintrón porque no puede estar anticoagulada con anticoagulantes orales directos su UNR último fue de 2,8 y la vamos a operar también como antes de cáncer colorectal ¿qué le decimos a la paciente? pues nos iríamos a la aplicación marcaríamos aceno-cumarol veríamos que no es una cirugía urgente volveríamos a buscar cirugía general cáncer nos diría que es un procedimiento de riesgo hemorragico moderado ya ahora veis que aparecen las válvulas cardíacas mecánicas ¿de acuerdo? y diríamos pues que es una mujer que ha tenido unictus previo pero hace más de tres meses con lo cual es moderado pero al decirle que tiene una estrenosimitar reumática pasa a ser un riesgo crombótico alto el NR sería entre 2 y 3 con lo cual ya sabríamos las características y lo que nos dice es que la última dosis del sintrón sería 4 días antes de la antepetención y que habría que valorar en este paciente terapia de puente con heparina reanudando el tratamiento a las 24 horas por ser un riesgo hemorrágico moderado por último hombre de 80 años hipertenso tiene una prótesis aórtica mecánica como es una prótesis aórtica mecánica es una fea valvular está anticoagulada con centrón puesto que no puede estar anticoagulada con anticoagulantes directos y el último INR es 3,2 y le vamos a hacer una colonoscopia vale bueno pues marcaríamos hacer un ocumarón no es una cirugía urgente pondríamos endoscopia como hemos visto antes podemos tener la opción de colonoscopia que si hay riesgo hemorrágico bajo o penipestomía que es riesgo hemorrágico alto marcaríamos tiene una prótesis mecánica esto no aparece con los anticoagulantes orales directos puesto que no está contraindicado la prótesis mitralis de copia es riesgo trombótico alto si es aórtica es bajo si tiene factores de riesgo pasa a ser moderado salvo que tenga un ictus reciente o una prótesis aórtica muy antigua donde sería un riesgo trombólico alto este paciente tendría un riesgo trombólico moderado con lo cual el crecimiento sería alto riesgo hemorrágico riesgo trombótico moderado INR más de 3 y esto nos dice que es lo que tenemos que hacer no es necesaria terapia puente puesto que el riesgo trombótico es moderado y para finalizar pues nos quedarían los antiegregantes los antiegregantes como hemos visto siempre hay que valorar el riesgo trombótico cual fue la indicación de antiegregación y el riesgo hemorrágico que es el procedimiento del quirúrgico como hemos visto en esta tabla yo creo que para atención primaria ya para nosotros y con el informe ADCT el hemodinamista nos es difícil pues para vosotros yo no os quiero decir nada yo lo creo que es complejo ¿no? y además a veces la duración de la doble antiegregación como veis pues va a depender muchas veces del riesgo trombótico del riesgo hemorrágico del paciente no es lo mismo que si es una enfermedad coronaria estable que se ha tenido un síndrome coronario sin elevación con elevación del ST y muchas veces en función de cuál sea su riesgo isquémico y su riesgo hemorrágico pues a veces la doble antiegregación la hacemos más corta y otras veces la hacemos más prolongada con lo cual esto se convierte en un poco complejo yo creo que en este sentido la ruta asistencial de de Calprimor que como veis en la parte de la cardiopatía isquémica en el manejo antiplaquetario y perintervención no cardíaca pues aquí hace un algoritmo que yo creo que a vista práctica es mucho más sencillo y que resuelve en una gran cantidad de pacientes el problema del manejo de los antiegregantes si el paciente tiene bajo riesgo de sangrado pues como hemos visto antes pues no habría que modificar el tratamiento trombótico y se operaría si el paciente está doble antiagregado tiene una anticoagulación concomitante tiene un síndrome coronario agudo o un implante de estén reciente en el último año este paciente debería de ser comentado con cardiología que muchas veces mediante interconsulta no presencial se puede hacer si no es ninguna de estas tres condiciones y el riesgo hemorragico de procedimiento es moderado pues se interviene también con antiagregación simple si el riesgo hemorragico fuese alto habría que valorar suspender la antiagregación las pirinas cinco días antes el clopidorel cinco ticardelol tres o prasudel siete pues si veis aquí en amarillo es importante recordar que la mayoría de los procedimientos no vamos a suspender lo vamos a hacer mediante antiagregación tenemos también una aplicación pero para Android solo no disponible todavía para Apple en donde nos permite yo del algoritmo de la española me quedo con dos cosas importantes primero siempre preguntar cuál es la indicación de la antiagregación porque si es prevención primaria no ha habido un estén no ha habido un evento vascular este paciente se puede suspender puesto que la antiagregación para prevención primaria como sabéis en la mayor parte de los casos no está indicada y como veis aquí cuando el riesgo hemorragico es alto hay que intentar mantener la espina salvo procedimientos como por ejemplo neurocirugía donde un sangrado puede comprometer la vida o puede producir un efecto muy deleterio para terminar vamos a ver unos ejemplos un hombre de 52 años que tuvo un infarto inferior hace dos años que está en tratamiento con aspirina que está pendiente de intervención de catarata ¿qué le decimos a este paciente? bueno pues si cogemos la aplicación con el Android aquí teníamos la aplicación de Calprimur daríamos a cardiopatía isquémica daríamos manejo antiplaquetario por intervención y aquí nos dice cuál es el riesgo hemorragico de la intervención que se va a hacer nos recuerda cuáles son las características de cada uno y nos da algunos ejemplos este paciente es una catarata con lo cual el riesgo hemorragico es bajo marcaríamos bajo y la aplicación nos dice directamente que no hay que modificar el tratamiento que finalizásemos hombre de 67 años y en anterior hace seis meses tres estén en la descendente anterior y en la coronaria derecha en tratamiento con doble antiagregación aspirina y ticarrelol pendiente de intervención de cáncer de colon cosa muy habitual cuando iniciamos antiagregante que después de estar antiagregado después del evento agudo pues a veces podamos encontrar determinadas neoplasias que estaban ocultas y que al poner totalmente antiagregante podamos desenmascarar bueno pues veríamos a la aplicación manejo antiplaquetario per intervención el riesgo hemorrágico es moderado como hemos visto antes ¿se da esto algún caso? si se da doble antiagregación con lo cual consultar con cardiología por tanto yo como mensajes para casa diría bueno que siempre es muy importante en estos pacientes evaluar el riesgo trombótico y hemorrágico que hay que comprobar siempre la indicación de cuál es la anticoagulación y la antiagregación puesto que a lo mejor en prevención primaria la antiagregación no está indicada y se puede suspender que hay que intentar restringir la terapia puente a pacientes con alto riesgo trombóembólico y en tratamiento con antivitamina K que la mayoría de procedimientos podemos realizarlo bajo tratamiento anticoagulante o suspensión temporal del mismo bajo antiagregación simple que pacientes complejos que estén revascularizados recientemente que tengan anticoagulación concomitante no lo dudéis consultar siempre mediante interconsulta en lo presencial y que bueno que tenemos nuevas tecnologías donde nos ayudan a tomar estas decisiones muchas gracias y espero que no haya sido algo gracias